¡Ciento tú no haré! ¡Gracias! ¡Gracias a la bruta! ¡Eso es mi hermano! Bueno mis amigos Acompáñenme aquí a un video que voy haciendo aquí para todos ustedes mis amigos Espero que les guste Pues aquí voy manejando Espero que se vea bien el video Y todo mis amigos Para todos ustedes Díganme como han estado Como están Para todos ustedes mis amigos Ya saben aquí Pues aquí su amigo El ranchero El youtuber Saludándolos aquí Voy aquí manejando de noche Nada más que con una mano llevo Llevo la cámara Para ir filmando Y ojalá se escuche bien Todo esto Lo que yo voy haciendo ¿Qué saben mis amigos? Pues aquí Y demás vine a pasear un rato Vine aquí a Brooklyn A Manhattan Y a Queens Ahora ando con mi carro pequeño Para ver como que tal O sea vine a hacer un mandado Pero pues ando con el carro pequeño Para ver así mismo Y digamos que hice firmar Para pues Ustedes también Se sientan bien Ahí con los videos Porque anteriormente Los videos estaban Estaban malos videos Todos esos Y la verdad Y entonces Porque mucho ruido Porque andaba yo con un carro grande Y ahorita ando con mi carro pequeño Ahora con mi carro pequeño Y todo esto pues Además que hay mucho tráfico Por aquí todo esto Como ustedes ven Hay mucho tráfico Aquí solamente aquí Pues yo sé que no disfrutan nada Pero pues aunque sea Por lo menos Si alcanzo Algo diferente Que lo estoy sacando Mis amigos Disculpen Porque ahorita es de noche De noche Ustedes saben que casi no se ve No se ve mucho Pues aquí Pues ahorita aquí Todo esto es aquí Manhattan Es el Bronx Es acá el Bronx Todo esto es el Bronx Después de 800 guiardas Tome la salida a la derecha Luego Manténgase a la izquierda Pues por ahí Recomiendan mi canal Mis amigos Como les digo Recomiendan mi canal Pues para que así Podemos Subir de escritores Recomiendan mi canal Denle un like Por ahí Compartan los videos Para todas las personas Ahí Sus amigos Sus familiares Compartan los videos Para que así mismo Después de 200 guiardas Manténgase a la izquierda Luego Incorpórese A la autopista Manténgase A la izquierda Traigo mi Navegación Por eso es que me vienen diciendo Miren aquí Si ustedes lo ven Después de 800 guiardas Manténgase a la izquierda Luego Permanezca En el carril derecho Aquí miren como van mirando Ahorita voy a cruzar El puente Del Joe Washington Aquí para todos Ustedes mis amigos Hay tráfico Aca todo esto Ahorita aquí es Manhattan Nueva York Bueno Manhattan Es la ciudad Pero pues bueno Es Nueva York La ciudad de Nueva York Estados Unidos No más que es de noche Y voy a hacer todo esto Para todos ustedes Mis amigos Para que vayan mirando Para que vean todo esto Después de 400 guiardas Manténgase A la izquierda Luego Permanezca En el carril derecho Manténgase A la izquierda Luego Permanezca En el carril derecho Bueno mis amigos Miren como ven Aquí hay mucho tráfico Miren todo esto Mucho tráfico Hay mucho tráfico Aquí como están mirando Mis amigos Miren Les voy poniendo La pantalla Para que vayan A mirar todo esto Cuánto tráfico Hay aquí Todo esto Aquí ya Es para comenzar A subir Para pasar De la ciudad De Nueva York Para Nueva Jersey Para el estado De Nueva Jersey Mis amigos Más que ahora Es con menos ruido Por eso mismo Es que quise grabar Es aquí esto Para ustedes Aquí como van mirando Mis amigos Todas estas imágenes Aquí miren Acá aparece de día Y ahora sí Yo creo que el video Va a salir bonito Va a salir bonito Espero que les vaya A gustar este video Mis amigos Ahora voy con mi carro Pequeño Y yo creo que ahora Si veo que todo sale bien así Yo creo que así Voy a ir haciendo Ya después Voy a grabar Con mi carro Mi carro Tengo mi coche Como dicen En el país de uno Yo creo que eso Voy a hacer Para que así mismo Mejor se vea viento De eso Miren allá Miren allá Como se ve de tráfico Allá está otra carretera Miren así Como ven Se ve de día Miren como ustedes ven Todo se ve de día Salirá a la derecha Más adelante Pues bueno mis amigos Estamos ahí al 100 Para todos ustedes Mis amigos Síganme ahí Por las redes sociales Mis amigos Ya saben Miren Ahorita aquí Lo que yo voy haciendo Como les digo Voy aquí manejando Con cuidado Para que les traiga Buenas imágenes Para todos ustedes Y para que Para que Por ahí vine con mi carro Pequeño Miren Ahorita voy trabajando Aquí el puente El puente El puente de Washington Mis amigos De noche Miren como se ve De noche Todo esto Como ustedes van mirando Mis amigos Pues ahí saludos Para todos ustedes Los que me ven Para México Para Para diferentes países Mis amigos Muchos saludos Para todos ustedes Mis amigos Y gracias por seguirme En las redes sociales Gracias por compartir Mi canal Compartan mi canal Mis amigos Búsquenme ahí Como En Youtube Como Asunción Quiroz Oficial Recomiendan mi canal Mis amigos Y ya saben Ya saben que mi canal Está bueno Y ya saben Ya estoy subiendo Ya me estoy dedicando A subir muchos videos Ahora si Mis amigos Ya saben Para todos ustedes Mis amigos Eso lo hago Para todos ustedes Mis amigos Que me ven Por las redes sociales Subo muchos videos Ahora mismo Ya estoy subiendo Muchos videos Para todos ustedes Mis amigos Aquí voy pasando Un como Un túnel pequeño Miren Así como Dígame mis amigos Como estamos Miren aquí estoy Hola mis amigos Como están No me veo Porque está oscuro Después de 600 yardas Manténgase A la derecha Luego Permanezca En el carril izquierdo Ya ahorita Ya pasé El puente Del John Washington De acá De Nueva York Ahorita ya Ya voy Ya estoy aquí Para el lado Del estado De Nueva Jersey Mis amigos Pero ahora si Se escucha bien Y todo Primeramente Dios Manténgase A la derecha Luego Permanezca En el carril Izquierdo Después de 300 yardas Manténgase A la izquierda Luego Incorpórese A la autopista Manténgase A la izquierda Luego Incorpórese A la autopista Pues ahora si Mis amigos Pues ya agarre La ruta Aquí La 95 Sur Yéndose para acá Para Para acá Para el estado De Nueva Jersey Mis amigos De noche Miren Espero que ahora si Mi video me salga bonito Mis amigos Mi video Mis amigos Como estamos ahí Estamos al 100 Para todos ustedes Vayan disfrutando Este aquí De noche Como les digo Ahora si voy En mi carrito Ahora si voy En mi carro Pequeño Yo creo que ahora si Escucha bien La otra vez No escuchaba bien Porque iba yo En un carro grande Ahorita aquí Ya voy En el estado De Nueva Jersey Estados Unidos Mis amigos Pues bueno Mis amigos Los voy a dejar Yo creo Aquí con este Pequeño video Y pues Cuídense mucho Mis amigos Estamos ahí Al 100 Para todos ustedes Mis amigos Porque voy manejando Y no puedo ir así Grabando Porque voy solo Ok mis amigos Cuídense mucho Y nos vemos Hasta pronto Ok mis amigos Aquí va Sergio El Ranchero Para todos ustedes Mis amigos A la derecha Tome la derecha Bueno mis amigos Aquí vamos Aquí vamos Como les digo Me había despido Hace un rato Pero Aquí se ve clarito Aquí la luz Por eso voy grabando Aquí un poquito Mis amigos Hiren acá Como ven Me había despedido Pero bueno Voy grabándoles Otro pedacito Para todos ustedes Después de 800 Yardas Manténgase A la izquierda Luego permanezca En el carril derecho Pero porque ahora Si se ve bien Ahora si se va a escuchar Bien yo creo Manténgase a la izquierda Luego permanezca En el carril derecho Bueno mis amigos Pues ya saben Aquí que disfruten Este video Mis amigos Espero que se encuentren Bien Bueno mis amigos Aquí ya vamos Llegando aquí Al estado Ya vamos Llegando acá A la ciudad De Pasey Nueva Jersey Bueno mis amigos Espero que Hayan disfrutado Este video Para todos ustedes Mis amigos Bueno mis amigos ¿Cómo estamos? Aquí está Sergi Aquí está El youtuber Para todos ustedes Mis amigos Pues bueno Aquí estamos Mis amigos En En Pasey Miren como se ve La calle de noche Aquí en Pasey Nueva Jersey Si para todos ustedes Mis amigos Miren Como se ve En las calles Acabo de Estoy entrando aquí A la ciudad De Pasey Nueva Jersey Aquí como usted Está Mira Bueno pues aquí Mis amigos Como están mirando Aquí Ya llegué aquí A la ciudad De Pasey Nueva Jersey Para todos ustedes Aquí que me ven Aquí ya me metí A una calle oscura Aquí ya está oscuro Esta calle Pues bueno Los voy a dejar Mis amigos Cuídense mucho Y hasta pronto Ojalá que disfruten Este video Ok Les recomiendo Mi canal Mis amigos Ok Aquí se despide Su amigo El ranchero Para todos ustedes Mis amigos Ok Bye